¿Me tengo que ir yo solo con seis niños a Asturias? No, hombre, no. Son siete. ¿Qué? Lucha o da la vuelta, pero no dejes que se escape tu tren. Que si tú pierdas tu tren, pues te subes otra vez. Y como haces en la vida, que te vistes por los pies. Lo importante es estar fuerte cuando sufres un revés. Queda todo perdonado si me tienes a tu lado. Quieres bailar y quieres gozar. No podrás hacerlo si no sabes empezar. Y para danzar y mil vueltas dar. Lo más importante es la actitud. Y es esencial. A veces se complica todo sin que tú quieras. A veces hay que saltar muchas barreras. A veces sientes que todo te pasa. Y si pasa se saluda y se respira con ganas. Pero no dejes que se escape tu tren. Quieres, amas, buscas, encuentras. Resiste, luchas o da la vuelta. Pero no dejes que se vaya tu tren. Porque todo es nada, pero nada es todo. Seguro que encuentras un buen modo de evitar que se escape tu tren. Que ninguna lluvia atormenta o acero enemigo percance. Viento, fuego, impida, impida. Que se vaya tu tren. Bravo, bravo, bravo. Que todos los escapes los vayan equivocados. Fuera Pepe, ¿no?